Este señor en 1953 fue quien incursionó en el segmento de la radiología intervencionista vascular. Les decía que por medio de esta se puede hacer tanto diagnóstico como tratamiento y entre los tratamientos más destacados para el uso de esta técnica está la realización de cateterismos para colocación de stents en los pacientes que tienen problemas cardíacos y también es muy importante en la parte oncológica. En la parte oncológica se ha estado realizando mucho la quimioembolización de los tumores. ¿Quién podría decirme más o menos a qué le sonó esa palabra? ¿Cuál creen que sería la importancia? Una intervención, dos intervenciones. Yo pienso que sea una, como es crío, es un congelamiento puntual del cáncer. Bueno, es quimio, quimioembolización. En realidad, con esto lo que hacemos es que por vía vascular entramos al vaso de irrigación, al vaso que alimenta a ese tumor. Le soltamos unas sustancias que se llaman gel phone o partículas que generan un coágulo, por decirlo de forma coloquial, un tapón, para que no le llegue a este tumor esa sangre que lo va a nutrir, que lo va a dejar formarse y crecer. De esta manera, podemos lograr disminuir su tamaño, su invasión y entonces ahí sí poder atacarlo desde afuera con cirugía o poder hacer radioterapia, dependiendo del tipo de tumor. Entonces, miren ustedes la importancia de la evolución que ha tenido la radiología, tanto a nivel diagnóstico como a nivel terapéutico. Por eso conocer el mundo de la radiología es tan importante. Hay muchos médicos que consideran que el radiólogo es simplemente como si fuera un laboratorio más. Y no es así, nosotros somos médicos especialistas que aportamos en la medida en que los especialistas nos dejen, aportamos muchísimo para el diagnóstico y el tratamiento de un paciente. Continuando con el desarrollo de las técnicas imaginológicas, tenemos a los doctores Paul Latterburg y Peter Mansfield, que en 1974 en la Universidad de Aberdeen, en Inglaterra, obtuvieron la primera imagen de resonancia magnética en un sujeto vivo. Ya se imaginarán ustedes, este par de señores también fueron seleccionados con premio Nobel de Medicina. Creo que fue la primera vez que hicieron una premiación doble para un Nobel y fue para estos dos señores, ya que su trabajo conjunto fue posible para poder llegar a este gran descubrimiento. La resonancia magnética es un estudio que nos lleva a conseguir una imagen ya no solo que sea tridimensional, no solo que sea multiplanar, sino que también nos habla de cómo se comportan cada uno de los tejidos que están dentro de nuestro cuerpo con respecto a la emisión de un sonido y su captación dentro de un medio controlado, que sería el medio magnético. Y cómo se adquieren o detectan estas emisiones con respecto a cada una de las células. ¿Cómo fue que dijo una de nuestro auditorio a la rato? Mucha información. Sí, definitivamente es mucha información para recibirlo así de una sola. Pero la resonancia magnética es una técnica de imagen que en este momento, con respecto a toda la evolución que ha tenido con respecto a la tecnología, nos lleva incluso a poder definir patrones químicos dentro de las células que estamos estudiando. De ahí tenemos técnicas con densidad, técnicas con... Hay muchas técnicas, técnicas en T1, T2, esto es con respecto al tiempo, con respecto al espacio, con respecto... No, la resonancia magnética es un mundo, un mundo enorme, enorme, enorme. Y como les digo, nos permiten muchísimas, muchísimas cosas con respecto a poder estudiar. Sobre todo, a su evolución. Y escucha nuevamente. ¿Me pueden confirmar si me escuchan, por favor? Sí, doctor. Sí, doctor, se la escucho. Perfecto. Entonces les decía que las imágenes por resonancia magnética son un mundo enorme y que hoy en día nos lleva incluso a la captación desde el punto de vista químico y bioquímico. Y además de eso, actualmente todavía no está aprobado con la FDA, pero los resonadores de alto campo magnético, incluso ya están tomando imágenes en movimiento, en movimiento de los órganos que lo requieren. Por ejemplo, de los pulmones y del corazón. Entonces ya esto nos llevaría, ya esto nos llevaría incluso a una evolución de los estudios cardíacos. Pero nuevamente les digo, recordemos la barrera del acceso económico de este tipo de equipos, los cuales son muy costosos y que nos lleva a que tengamos métodos diagnósticos más económicos que aún se siguen utilizando en la mayoría de las partes, como la radiología convencional, la radiología digital y el ultrasonido. Con respecto a la técnica de rayos X, aquí les voy a, con respecto a lo que me preguntaban, se darán cuenta en esta imagen, como en la parte emisora del rayo, no se genera un rayo lineal, sino que se emite en forma de triángulo. Ella tiene una salida. Aquí vemos, este es el tubo de rayos X. El paciente y la película a la cual se expondrá la radio, los rayos X, para que sean captados en la película. Este es el chasis o cassette donde se introduce la película para que no se vele con la luz normal. Y este, esto sería la parte interna que está dentro del tubo de rayos X. Esto es, esto es dependiente de la energía, depende de un ánodo, un cátodo. El cátodo genera una chispa de energía por un filamento dentro de un tubo de vacío, el cual tiene una ventana. Y en este tubo de vacío, el cátodo genera rayos que van a impactar contra el ánodo. En este ánodo tenemos un disco de tungsteno, que es un metal. Y cuando la energía colisiona contra este ánodo de tungsteno, entonces se generan los rayos X que salen por aquí, por esta ventana del tubo de cristal. Y si se dan cuenta, la dispersión o la forma en que salen estos rayos desde el tubo de rayos X es en forma triangular. O sea, se va expandiendo desde el punto focal hasta la zona donde se va a captar la imagen. Por esto, la distancia desde donde el técnico o tecnólogo en rayos X realiza la radiografía al paciente depende del tipo de radiografía que se vaya a realizar y de lo que queramos estudiar. La fluoroscopía con TB. ¿Quién tiene alguna idea de lo que es fluoroscopía con TB? Bueno, la fluoroscopía con TB depende específicamente de un tubo de rayos X y un intensificador de imágenes con pantalla fluorescente. ¿Qué significa esto? Es la misma técnica radiológica de un rayo X convencional, pero lo que cambia es la pantalla receptora. Esta pantalla no va a ser una película radiográfica convencional, sino que va a ser una pantalla de fluor, la cual al captar los rayos X que logran atravesar la anatomía humana, nos dan una imagen que es móvil y que es dinámica, que es móvil y es en vivo. Y se puede ver en un televisor lo que nos lleva a que, por ejemplo, el trabajo del ortopedista cuando realizan colocación de método de material de osteosíntesis bajo fluoroscopía es para esto, para no tener que hacer una gran incisión, sino desde una pequeña incisión poder corregir fracturas y entonces así estabilizar la fractura del paciente. Aquí en esta imagen vemos cómo usando la técnica de Seldinger realizan un estudio de arteriografía a nivel cerebral. Aquí vemos cómo entra a nivel cerebral y se pueden realizar tanto diagnósticos como tratamientos de alteraciones vasculares y alteraciones oncológicas. También vemos que la fluoroscopía con televisión nos ayuda en el estudio radiológico, o muy bien, radiológico, del sistema digestivo, ya que con el consumo de un medio de contraste como el bario o el yodo, entonces podemos visualizar cómo se comporta el sistema digestivo en tiempo, en espacio, los tipos de contracciones y cómo se expulsa del cuerpo el medio de contraste. Aquí vemos, por ejemplo, de unos estudios por fluoroscopía, también podemos tomar imágenes estáticas, entonces estas serían imágenes estáticas de ese contraste cuando va pasando por las vías digestivas. Y así también, las vías urinarias son estudiables desde el punto de vista radiológico dinámico. Aquí vemos una orografía excretora, cómo nos dibuja perfectamente los riñones y la excreción del contraste yodado por las vías urinarias. Aquí vemos también cómo los estudios radiológicos contrastados, como en la tomografía, nos ayudan a diferenciar algunos órganos de otros y la cantidad de irrigación que tienen. Con respecto a la protección radiológica, esta depende del concepto ALARA. El concepto ALARA es simplemente la... es una sigla que representa la siguiente frase, All Low Ascresion Abbey HTABLE. Esto significa tan bajo como sea posible. ¿Qué significa? ¿Qué nos quiere decir este concepto? Que utilicemos la menor cantidad de radiación posible sin demeritar la calidad de la imagen para que sea apta para diagnóstico en el paciente. Es decir, tratar de llevar al paciente con el menor riesgo o una imagen que sea correcta para poder hacer un diagnóstico. Aquí tenemos un ejemplo, región ALARA. Región ALARA sería... sería la... la región donde podemos trabajar para poder manejar la... la resolución de la imagen sin poner en riesgo al paciente. Lógicamente, después de pasar el límite de la dosis, entonces estamos en un riesgo inaceptable y estamos entrando en una zona en la cual, como médicos, no podemos hacer daño al paciente. Recuerden, nosotros como médicos no podemos hacer daño al paciente. con respecto al ultrasonido, aquí vemos como ya la tecnología nos lleva a una cantidad de modelos de modelos que incluso ya son adaptables a la tecnología actual del celular y teniendo buena resolución. Lógicamente, nunca va a ser el mismo trabajo que se va a poder realizar desde... desde un equipo como este, por ejemplo, pero si vemos que también ya hay equipos convencionales que son portátiles, lo que nos disminuye y la desventaja que hablábamos de la tomografía, ya que económicamente es más accesible y podemos estar en la... en la cabecera del paciente, en la cama del paciente, tomando métodos diagnósticos con una gran resolución y pudiendo ayudar en el diagnóstico para un tratamiento más oportuno a los pacientes. Este equipo de ecografía, perdón, de ecografía o ultrasonidos de manera portátil es bastante, bastante útil en las instituciones hospitalarias que cuentan con unidades de cuidados intensivos. Estos modelos de transductores que se utilizan con smartphone, tablets, se han comercializado un poco y nos ayudan bastante, sobre todo en las urgencias, donde muchas veces no hay un equipo de ultrasonido que sea adaptable para el paciente y no se cuenta con un radiólogo las 24 horas, pero que muchas veces los cirujanos o los médicos de urgencia tienen acceso a esto por su propia cuenta y pues logran definir con mucha más prontitud el diagnóstico del paciente para ayudarlo con respecto a su pronóstico y un diagnóstico acertado pronto. Aquí vemos, explicamos con respecto a la parte de la física, como hay varios conceptos físicos como longitud de onda, amplitud, ciclo, despasamiento de las partículas, todo esto. ¿A qué nos lleva esto? A que simplemente el ultrasonido depende de un emisor y un receptor también, pero que están ubicados ambos en el mismo lugar, en el mismo transductor. Por ejemplo, este transductor que vemos acá y este transductor que vemos acá. ¿Qué emiten estos transductores? Estos transductores están hechos por un material piezoeléctrico. ¿Qué significa esto? El material piezoeléctrico es un material que convierte una energía eléctrica que viene por este cable en ondas acústicas, ondas acústicas ultrasonicas que atraviesan los tejidos y que una parte de esas ondas se devuelven, producen un eco, de ahí la palabra ecografía, producen un eco. En este mismo transductor vamos a tener un detector piezoeléctrico también que convierte ese eco, o sea, esas ondas que recibió del reflejo en cada una de las estructuras del cuerpo humano y las convierte nuevamente en energía y luego en la computadora son convertidos en una imagen digital. Esta es, a grosso modo, a grosso modo, lo que es la ultrasonografía o la ecografía. Aquí vemos ya como la ecografía también ha evolucionado. Encontramos la sonotisí o sonotomografía que simplemente es que con un transductor volumétrico creamos múltiples múltiples ondas sonoras con múltiples detectores simultáneamente y de esta manera tenemos de una forma multiplanar una imagen en 3D que son los ultrasonidos que hoy en día ven que ustedes utilizan para la carita del bebé, que utilizan para poder para poder tomarle la foto intraútero a la carita del bebé. En realidad esta no es la utilidad importante de este tipo de ultrasonido. ¿Cuál es lo más importante de este tipo de ultrasonido? Es que por ejemplo cuando estamos ante tumores que pueden de pronto depender de parte líquida podemos hacer imágenes tridimensionales de una manera adecuada. Podemos ver la vesícula biliar también cuando está infiltrada y podemos definir ciertas cosas que se ven mejor desde una imagen tridimensional. Aquí vemos un tomógrafo lo que les explicaba este sería el gantry esta sería la mesa flotante y esto simplemente son otras partes del equipo. En esta zona en este gantry en este lugarcito que les estoy señalando es donde están tanto los emisores de rayos X que son iguales a los de la radiografía convencional pero ¿qué pasa? Acá en la otra zona paralelamente a ellos tendremos la cantidad de receptores dependiendo del equipo que tengamos por ejemplo de un detector de dos detectores de cuatro detectores de 16 de 28 de 32 de 40 incluso hoy en día contamos con equipos de hasta 256 detectores lo que significa de que si yo tengo un rayo que se emite aquí y tengo 256 detectores acá toda la radiación dispersa es captada y esto ayuda a que este paciente que esté en la camilla sea menos expuesto a radiaciones ya que todas las imágenes que necesitamos son captadas con menos emisión de rayos X aquí vemos como la tomografía se mueve cuando se va moviendo circularmente el detector también aquí está el cuerpo del paciente y los detectores van haciendo una imagen multiplanar este sería el fill of view o campo de visión del rayo y acá están los detectores que van convirtiendo todas esas imágenes desde un punto de vista de imagen bruto a una imagen bidimensional en una computadora que se puede ver desde el punto de vista tridimensional o multiplanar este sería el tipo de imágenes que nos mostraría una tomografía alcial computarizada ya después de que es procesada en la computadora nos da una imagen con una alta densidad radiológica que sería la bóveda craneana y con menor densidad el paréntema cerebral aquí vemos los ventrículos cerebrales esta es una tomografía que es contrastada por vía endovenosa con contraste de yodo y aquí vemos como un tumor que generalmente los tumores están bastante vascularizados como se llena abundantemente del contraste dándonos su límite y esto ayuda sobre todo al neurocirujano a hacer a realizar una planeación quirúrgica y a dar un posible pronóstico con respecto a las posibles secuelas que pueda llegar a tener el paciente después de un tratamiento quirúrgico aquí vemos también tomografías en este momento de la columna vertebral aquí vemos como hay compresión de un disco vertebral aquí vemos el cuerpo de los discos la parte ósea es lo que mejor se ve con las técnicas radiológicas y vemos como casi todos los tejidos blandos se parecen unos a otros músculos vasos sanguíneos los órganos las vísceras y por eso se utilizan los medios de contraste para definir claramente el parenquima de los órganos y definir cuando hay masas cuando hay tumores qué tipo de vascularización tienen aquí vemos por ejemplo fracturas vertebrales por osteoporosis un paciente esto se llama esto se llama fractura patológica no tumoral es simplemente un paciente que por la baja densidad cálcica de sus huesos ha perdido ha perdido su su fuerza y entonces solo con el peso del cuerpo del paciente se pueden fracturar estos discos se pueden ver de esta manera aquí vemos otra fractura y como produce deformidad es cuando vemos a esos pacientes de la tercera edad que a veces están muy jorobados o con deformidades pues generalmente la osteoporosis genera este tipo de deformidades en este momento vemos aquí como un paciente que fue intervenido quirúrgicamente aquí con un material de osteosíntesis que es generalmente metálico que tiene una gran densidad produce en la tomografía algunos defectos algunos defectos esto es algo que simplemente se produce por la gran densidad del metal y que no es corregible pero que en la radiografía en sí no se sufre de este artefacto aquí del lado izquierdo de su pantalla podemos ver cómo se realiza una reconstrucción tridimensional estas ya son reconstrucciones que permiten unos equipos y otros que nos dan en ocasiones una mejor visualización pero también depende del operador el que trabaja la imagen puede hacer maravillas con este tipo de programas o puede que simplemente nunca lo utilice aquí podemos ver reconstrucciones como la tomografía axial computarizada por medio de estos programas podemos tener vistas multiplanares en este caso una vista una vista coronal aquí podemos ver la columna en una vista coronal y aquí podemos ver cómo hay calcificaciones a nivel de los tejidos blandos que pudieran estar en relación a calcificaciones arteriales o arteriosclerosis a nivel de la ilíaca de la ilíaca primitiva derecha aquí vemos otro tipo de reconstrucciones por ejemplo aquí en un paciente el cual se le fue revisado por una fractura de un cuerpo vertebral un tratamiento con material de osteosíntesis y aquí podemos ver cómo este este material de osteosíntesis mantiene alineada alineada la fractura ¿qué es lo que les quiero mostrar con esto a ustedes? es para que se den cuenta de toda la gama de técnicas radiológicas con las que contamos la imaginología hoy en día es un mundo un mundo completo de de tecnologías de técnicas que nos pueden llevar a un gran diagnóstico y a un a un mejor pronóstico con un tratamiento adecuado para los pacientes imagínense hace 120 años que no contábamos con ninguna de estas técnicas la única forma de ver dentro de un paciente era abrirlo eso no tiene discusión y a pesar de que somos una especialidad que es relativamente nueva somos muy importantes para el diagnóstico y tratamiento del paciente aquí vemos las diferentes técnicas de la resonancia magnética ustedes se darán cuenta que las imágenes no son iguales no son iguales a las de la tomografía pero son muy parecidas ¿en qué se diferencian? tienen mucho mejor detalle tienen mucha mejor captación incluso cuando las diferencias cuando las cuando las células aún no han realizado una mutación en cuanto a tamaño pero sí pueden diferenciarse cuando aún están químicamente cambiando perdón y nos da ventaja frente a las lesiones tumorales tempranamente para poder incidir en ellas y llevar un mejor pronóstico al paciente aquí vemos otra resonancia magnética aquí una resonancia de las caderas aquí vemos una resonancia magnética contrastada imágenes por resonancia con contraste de gadolinio estos ya no son contrastes yodados estos son contrastes paramagnéticos y la la intención de estos contrastes es dibujar de una mejor manera las estructuras vasculares y las estructuras tumorales y la ventaja que tiene este tipo de contrastes que se puede utilizar en pacientes en los cuales no se pueden utilizar los contrastes yodados por ejemplo los pacientes renales crónicos o los pacientes que tienen problemas renales ya que el yodo como ustedes se dieron cuenta se excreta de manera directa por vía renal aquí vemos como en la columna vertebral la diferencia de una imagen de la columna vertebral con respecto a la tomografía y a la resonancia que nos permite la resonancia ver las partes blandas del canal espinal aquí podemos ver por ejemplo como un disco se ha herniado hacia el canal espinal y produce contacto con las raíces con las raíces espinales a que nos lleva esto en este paciente sería un paciente con hernia discal por extrusión que seguramente tendría sintomatología en los miembros inferiores dolor presencia de parestesias seguramente por ejemplo aquí vemos el caso de una fractura que muy probablemente en una radiografía en una tomografía pudieran pasarse por alto pero aquí se observa además de la fractura que también hay edema lo que nos habla también de de una fractura de tipo agudo son muchas son muchas 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 las imágenes que nos pueden ayudar con respecto a la patología de un paciente cuál cuál es mi intención al presentarle todas estas imágenes a ustedes en realidad es que se lleven que se lleven una imagen una imagen de la imaginología que los involucre en este mundo que no vean la imaginología como algo extraño para ustedes y que la utilicen para el beneficio de sus pacientes por ejemplo aquí vemos imágenes de PTC o tomografía con emisión de positrones la cual nos muestra tanto una imagen topográfica como una imagen química esta técnica depende de la medicina nuclear y de la medicina radiológica tenemos una imagen radiológica tomográfica que se combina con una imagen de medicina nuclear la cual utiliza radionúcleos esto es inyección de medicamentos que son que son cambiados en su en su forma atómica expediendo rayos gamma que son captados por una cámara y esto produce una imagen metabólica por ejemplo que pensaríamos aquí en este paciente al cual yo le veo esto que hay una reacción metabólica a este nivel nos llevaría a pensar en ganglios nos llevaría a pensar en tumores a nivel de la parte mediastínica superior derecha o a la parte de la parte pulmonar apical derecha aquí vemos este sería el SPEC es diferente al PET-TC este tomografía por emisión de positrones el SPEC-TC es single photon electron tomography esta es con emisión de un fotón en cambio que el PET-TC es con emisión de positrones son diferentes y la PET-TC es mucho más específica para el diagnóstico y estadiaje de los tumores más que todo aquí vemos también cómo es útil desde la parte cardiológica para ver la viabilidad del miocardio en pacientes que sufren de infarto agudo del miocardio entonces aquí podemos ver desde todo el eje largo y el eje corto cómo el ventrículo izquierdo funciona o no en el paciente y si es rescatable o si es realizable en él un cateterismo o una cirugía de grandes vasos o bypass aquí vemos ah bueno lo que les hablaba de la embolización con los pacientes de tumores aquí podemos ver el cateter este es el cateter que viene por vía femoral aquí por vía femoral con técnica de seldinger se ingresa se utiliza un contraste yodado para que nos dé la vascularización si se dan cuenta la parte que está vascularizada mayormente vascularizada es la tumoral que generalmente es lo que sucede se le pone en la en su arteria de irrigación una embolización con gelfoam o partículas dependiendo de la de lo grande del tumor y del vaso de irrigación y como aquí después de que ya sea embolizado ese tumor pierde toda la vascularidad por lo tanto no va a tener la nutrición para seguir creciendo y seguir formándose esto es uno de los métodos de angiografía que más están utilizando hoy a nivel del mundo y que en realidad ayudaría muchísimo a gran cantidad de pacientes oncológicos si pudiera realizarse de manera sistemática en todas las ciudades desafortunadamente como les contaba la accesibilidad a este tipo de tecnologías no es fácil y segundo no se cuenta con este tipo de especialistas en todas las regiones lo que también limita su realización aquí vemos también como una arteriografía a nivel hepático nos muestra un tumor angiografía angiografía diagnóstica y terapéutica a nivel de las de las de las arterias carótidas vemos como hay por ejemplo en este caso de un aneurisma el cual fue embolizado esto que ustedes ven en negro sería la embolización con COIS que se le realiza y esto limita la entrada de sangre al aneurisma lo que impide su crecimiento y que vaya a ser de pronto termina en una complicación como una ruptura aquí aquí vemos otro aneurisma también que fue tratado aquí fue antes de la antes de la embolización después de la embolización y como retorna en este paciente la correcta irrigación a nivel cerebral aquí vemos otros casos donde también se realiza embolización de aneurismas ya sabemos que este tipo de aneurismas pueden romperse y causar una hemorragia a nivel subaranoideo que puede llevar incluso a la muerte del paciente otra técnica importante de radiología es la mamografía como todos sabemos en la parte femenina esta técnica ha logrado disminuir en gran cantidad los efectos negativos de la de los tumores mamarios hay muchas personas que aún pues tienen el mito de que la mamografía emite radiaciones que la radiación produce cáncer la mamografía es el estudio radiográfico que menos emite radiaciones ionizantes y esto es algo que tenemos que hacérselo llegar a nuestros pacientes hacérselo conocer hay muchas pacientes que no les hacen mamografía simplemente por miedo a las radiaciones y el médico tiene que ser quien guíe a estas pacientes de forma correcta para decirle no no tengas miedo a este método diagnóstico no te va a producir daño es mentira que la mamografía produce cáncer que con el advenimiento de esta tecnología se ha descubierto mucho más cáncer que antes es cierto pero porque se está haciendo simplemente la prueba para diagnosticarlo si lo llevamos a comparación con lo que estamos viviendo hoy en día con la pandemia del COVID nos daremos cuenta de que si no hacemos pruebas diagnósticas no vamos a tener pacientes infectados cierto por lo menos en Colombia hacemos un promedio de 5000 pruebas diarias y tenemos una población de aproximadamente 50 millones de habitantes entonces en 10 años llegaremos a los 50 millones de habitantes pero si se hicieran pruebas mucho más rápida habría muchos más pacientes diagnosticados con COVID-19 así la mamografía al ser ofertada de una manera económica porque es un método diagnóstico económico y accesible en muchas regiones ha hecho que aumente la cantidad de pacientes diagnosticados con cáncer de mama no que aumente la cantidad de pacientes que tengan cáncer de mama es importante que como médicos instruyamos muy 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 bien a nuestros pacientes con respecto a esto porque hay muchas mujeres que hoy en día hoy en día estamos en el año 2020 y todavía le tienen miedo a hacerse la mamografía el cual es un método diagnóstico que no ha perdido vigencia hay muchas cosas que por ecografía no se pueden ver y como ya les dije la resonancia que sería el otro estudio excelente para la mama no es accesible en todos los lugares así que por favor les pido esto de corazón iniciemos iniciemos con nuestros pacientes femeninos indiquémoslo por el camino correcto para que sean para que sean pro de esta técnica que ha salvado muchas vidas a nivel mundial de esta manera ir abriendo dándoles abriéndole un poco los ojos con respecto al mundo de las imágenes entonces me gustaría ver si tienen alguna otra pregunta alguna otra inquietud google google